Muy buenas tardes, un saludo muy especial al misionero Miguel Hermúdez Marín y a todos los ministros locales e internacionales que están reunidos allá en Guatemala. Hoy, sábado 7 de mayo de este año 2022, realmente un gran privilegio y una bendición que el Señor me concede poder saludarles. Y pedirle al Señor que nos siga bendiciendo por medio de su palabra, nos siga abriendo las escrituras, nos siga abriendo el entendimiento para comprender su programa y lo que Dios está haciendo hoy en medio de su pueblo. Dios es un Dios presente, es el eterno presente en acción. O sea, es Dios obrando en nuestro medio en una obra que Él tiene que continuar. La obra de Dios no la deja a mitad, sino que es una obra que continúa conforme a su programa. Él todo esto lo vio, ya todo este tiempo Él lo tenía trazado así. No es una sorpresa para Dios, para nosotros quizás sí, o para muchos, para mí fue también algunas cosas, pero para Dios no es una sorpresa, porque es su programa que se está desarrollando y se está llevando a cabo a medida que cada cosa y cada etapa va terminando y se abre otra etapa y así surgen con las dispensaciones. Y todo lo que Dios tiene en su programa ocurre de esa manera, Dios en acción en cada tiempo, Dios obrando en cada tiempo en favor de su pueblo. Y por eso siempre le pedimos a Dios y repetimos siempre cuando el hermano William empezaba una actividad, su predicación, su mensaje, escuchen que la mayoría, si ustedes buscan, él siempre decía y que el Señor nos abra el entendimiento y nos abra las Escrituras para comprender su programa. Eso cada rato lo escuchábamos y uno lo veía como algo repetitivo y todo igual, pero si usted le pone mucha atención a esas palabras, ahora más todavía necesitamos de ellas, porque es Él el que permite que cada hijo de Dios entienda, comprenda su palabra correspondiente a nuestro tiempo. Dios nos ha dado a nosotros esa percepción de profeta, o sea, son personas, como dice el hermano Branayí, con percepción profética, porque si no fuera así, entonces no pudiéramos comprender su programa correspondiente al tiempo en que estamos viviendo. Escuchando a todos, escuchando a todos estos expositores, desde el día jueves en la noche, el viernes, la actividad que tuvieron allá con el hermano Tirso, también el viernes todo el día, también en la noche, y todo este sábado, todavía falta mañana domingo, durante el día y la noche, pero lo que llevan de actividades allá en Guatemala han sido de gran bendición. Todos estos extractos que han estado leyendo de este libro que se sacó de la tercera etapa, lo cual nos da más luz y crecemos en el conocimiento de todo lo que Dios está y estará haciendo en nuestro tiempo. Todo es sencillo, porque mientras más grande lo que ha venido diciendo nuestro hermano Miguel en estos días, mientras más grande es la obra y el cumplimiento de cada promesa, más sencillo va a ser. Porque así, el enemigo de Dios, el diablo, no podrá imitar y no podrá hacer una imitación perfecta de lo que es o lo que sería esa tercera etapa. La tercera etapa es la palabra, es la palabra revelada, siendo hablada, mostrando los misterios del reino de los cielos y de los dos misterios mayores que escuchamos en el mensaje de ayer, sabemos que son la primera y la segunda venida del Señor. Dicen en el mensaje, el séptimo sello, y este es del libro, que la carpetita es color negra, que lo sacaron allá en Jeffersonville, podemos decir que es sin editar, páginas 509 y 510, en el libro que tenemos, que usamos regularmente, sería la 468, en este la 509 abajo dice, si usted desea que algo suceda, ahora tendrán que creerme solamente por mis palabras, si yo tengo planes para hacer cierta cosa, yo sé que no puedo decirlo a nadie, no es que esa persona lo andaría contando, pero la cosa es que Satanás lo oiría, ven, él no puede saber, él no lo puede saber, allí en mi corazón, mientras Dios lo tiene sellado con el Espíritu Santo, entonces la cosa es entre Dios y yo, y él escribe, y él escribe, y él escribe abajo, Satanás oye si se habla, pero si no se habla, él no puede saber lo que está en el corazón, y pone entre paréntesis, alma, escribe alma, ven, escribe acá en la 510, ven, él no sabe nada al respecto, hasta que uno lo habla, y en eso, él lo oye, y yo he intentado, le he dicho a la gente, que haré cierta cosa, y vieran como el diablo me corta por todos los caminos que puede, para él poder llegar primero, pero si yo obtengo la revelación de parte de Dios, y simplemente no digo nada al respecto, entonces eso es muy distinto, recuerden, Satanás tratará de imitar, él tratará de imitar todo lo que hará la iglesia, él lo ha intentado, lo hemos notado a través del anticristo, pero esta es una cosa en particular que él no podrá imitar, de esto no habrá mímica, así es la traducción en este, pero él no lo sabe, no hay manera que lo llegue a conocer, esta es el tercer jalón, o sea la tercera etapa, él no sabe nada al respecto, él no lo entiende, pero hay un secreto debajo de eso, gloria a Dios en las alturas, nunca pensaré igual el resto de mi vida, cuando vi, ahora yo no sé qué, sé cuál es el próximo paso, pero no sé cómo interpretar eso, ya no falta mucho, tengo escrito aquí cuando sucedió, si pudieran ver mi libreta, párate, no prosigan más adelante, ahora yo no tengo la costumbre de ser un fanático, les estoy diciendo la verdad, y él escribe, no hablar lo que es la tercera etapa, y después también al lado escribe, ver mi libreta, muchas cosas que los profetas escribían, cuando él dice en una ocasión, y veremos dónde está eso escrito, Dios mediante, creo que es el mismo libro de los sellos, que él habla de eso, y acá también en el mensaje Miria Jesús, yo creo que esto lo leí hace poco, pero para leerle eso que él escribió ahí también, o nuevamente, creo que ya se los había leído, pero para que quede también acá grabado, dice ahora, en el mensaje Miria Jesús, página 7, de esta traducción, porque en el libro de cita, allá quizás la traducción es un poco distinta, dice ahora, ustedes podían ver algunas cositas raras acontecer, nada pecaminoso, no quiero decir eso, pero quiero decir algo raro a lo que se está acostumbrado, porque lo que he alcanzado ahora en el ministerio, estoy retrocediendo aquí, vigilando ese punto, y esperando el tiempo para usarlo, pero eso se va a usar, pero eso va a ser usado, y cada uno sabe eso, tan cierto como el primero fue identificado, así como el segundo ha sido identificado, o sea, primera y segunda etapa, y si usted piensa bien de cerca, ustedes que son espirituales, como la Biblia ha dicho, aquí es para aquel que tiene sabiduría, el tercero está identificado propiamente, y él escribe, tercera etapa, o pone tres etapas, sabemos dónde está esto, así que la tercera etapa está aquí, es tan sagrado que yo no debo decir mucho acerca de ello, como él me dijo en el principio, él dijo, esto no diga nada de eso, recuerdan eso hace años, eso habla por sí mismo, o sea, ella habla por sí mismo, la tercera etapa, y eso creo que el hermano Miguel lo leyó hace poquito también, de un extracto del hermano William, que colocaron allí en ese libro, de la tercera etapa, de esos extractos, hay una parte que el hermano William hablaba de eso, que la tercera etapa hablaba por sí mismo, o sea, no había que estar explicando las cosas, y mire lo que dice, escribe después, ok, sigo acá, eso habla por sí mismo, pero ustedes, he tratado de explicar a otros e hice un error, esta será la cosa según mi opinión, no digo que el Señor me dice esto, esta será la cosa que comenzará la fe para el rapto, para salir, vea, y yo tengo que quedarme quieto por solo un rato, pone, escribe, la fe para el rapto, y en el otro lado escribe, no explicar la tercera etapa, por eso hay cosas que no se van a decir abiertamente, de lo que estará ocurriendo allí, en ese cuartito de madera, lo que estará ocurriendo allí dentro, y qué cosas se estarán moviendo allí, eso se quedará oculto y solamente se verá el resultado, lo que nos interesa a nosotros y nos llama mucho la atención, o más la atención es obtener la fe, la revelación de rapto, la fe de rapto, que está en el cumplimiento de la tercera etapa, o sea que, para los grandes milagros y maravillas que están ocurriendo a nivel internacional, y todas esas sanidades y milagros de brazos y piernas que vamos a estar viendo con nuestros propios ojos, siendo manifestados y siendo cumplidos allí en las personas que van a estar entrando por una puerta y saliendo por la otra, todo eso es para el mundo, porque ya cuando ocurra eso, como él me decía, por ahí estará ocurriendo la resurrección, y sabemos que nosotros al verlo seremos transformados, transformados, o sea que ya para ese tiempo no es un tiempo para estar buscando fe de rapto, no es un tiempo para estar buscando la fe para transformación, es un tiempo que se supone, o vamos a decir no se supone, es un tiempo en que el pueblo de Dios tiene que estar ya con esa fe a ese nivel tan elevado que podremos ver a los muertos resucitados, o sea que ya en ese tiempo ya ha transcurrido todo un laxo de días, meses o años, no sabemos, en donde Dios estuvo preparando a su pueblo, a su iglesia novia, para que esa fe, la revelación de rapto, como la tuvo Enoch, y yo le leí hace tiempito ya, el hermano Willen escribió, Enoch tenía la revelación de rapto, la fe de rapto, o sea que ese momento de la fe de rapto, ya para ese tiempo en donde los milagros estarán siendo realizados, ya estará la fe en nosotros, entonces tenemos que vigilar el tiempo antes de eso, que Dios estará haciendo en medio de su iglesia, para que ese momento llegue a esa parte de la culminación de la tercera etapa en donde los grandes milagros y maravillas estén siendo realizados, y en donde nosotros ya tendríamos esa fe de rapto, que Dios estaría haciendo en medio de su iglesia, para que ese momento llegue plenamente en cada escogido de Dios, para poder ver a los muertos resucitados, y nosotros ser transformados, o sea que tenemos que ser bien cuidadosos, y estar a la expectativa de lo que Dios estará haciendo antes de ese momento, que es un momento en donde ocurrirá muy pronto, no crea que eso está bien lejos, eso está cerquita, por lo tanto, Dios tiene que estar haciendo algo en medio de su iglesia, y miren aquí lo que Él dice, en el mensaje hay un hombre aquí que puede encender la luz, dice, Él tiene dos mensajes de eso, y colocó uno dentro, parece que lo leyó en otro lugar, y estudió de Él, y lo colocó dentro de otro que Él tenía ya también, que lo había estudiado, y en los dos escribió algo, podemos ver lo que escribió en uno, y lo que escribió en otro, es como los evangelios, podemos ver lo que escribió San Mateo, de algún evento con Jesús, pero podemos ver en San Lucas, que quizás habló, o escribió algo, con más luz de lo que Mateo dijo, o Juan pudo haber escrito algo, que Mateo no escribió, y aquí estamos haciendo eso, viendo lo que él escribió en un mensaje, del mismo tema, y viendo en otro lo que escribió, pero miren, acabo de darle un ejemplo de algo, tan sencillo, y a la misma vez tan grande, porque uno ve los evangelios, y uno dice, oye, cómo puedo leer los escritos de San Mateo, los escritos de San Lucas, oye, qué cosa tan tremenda lo que dijo aquí Lucas, pero mira acá, Mateo Juan lo escribió, y dijo algo más, y cómo uno Dios tiene, ese cuidado con sus hijos, que nos ha dejado, estos escritos tan importantes, en donde en una parte escribe algo, con, que tiene que ver con ese tema, y después en otro, da un poquito más luz, y eso, le agradecemos a Dios, por eso, disculpen, dice, en ese mensaje, la página, en uno está en la página 54, y el otro está en la página 47, es lo mismo que voy a estar leyendo, y luego lo que él escribió, en uno y en otro, dice, en el mensaje, es aquí un hombre que puede encender la luz, dice, y hoy, cuando estamos hablando acerca de metodista, bautista, plebisteriano, el mecánico jefe, está aquí, el diseñador de su palabra, el hombre que creó los cielos y la tierra, y diseñó su iglesia, ¿sabe él más acerca de lo que se necesita para el rapto, o sabe más la iglesia metodista o bautista acerca de qué es lo necesario? Él es el diseñador, Él conoce lo que es necesario, Él está bien vestido en el poder de su resurrección, ¡aleluya! Él está caminando entre nosotros hoy en el poder de su resurrección, Él conoce lo que hace falta, y escribe arriba los truenos, Él conoce lo que hace falta para poner una iglesia en orden de rapto, miren qué hermoso es, Él conoce lo que hace falta para poner una iglesia en orden de rapto, Él la diseñó y puso las partes juntas aquí en la Biblia, ¡amén! Dejen tan solo que la corriente fluya a través de ella, ahora obsérvela operar, deje que la fe en su palabra prometida para hoy, fluya a través, a través, usted observará cómo operará, ¿por qué? Él diseñó la cosa, Él diseñó su iglesia por la palabra, eso es lo que Él puso en conjunto, no metodista, no por metodista o bautista o pervisteriano o organización pentecostal, sino por su palabra, sí Señor, salid de esos resplandores, y Él escribe los resplandores, y también escribe, ¿quién sacará a la pequeña novia de en medio de los resplandores? Y también acá escribe, Dios en carne, resucitado, fe de rapto, y en el otro mensaje, en ese mismo extracto que le leí, pero en este otro librito, escribe, para el rapto, para el rapto, se necesita la fe, la revelación de rapto, y también escribe, aquí en una hoja, escribe la visión de la carpa, un hombre que puede encender, o sea que, esa fe de rapto, ya hemos visto que, la vamos a estar obteniendo, en el cumplimiento de la visión de la carpa, pero todo, se va a hacer en una forma progresiva, mire lo que Él nos dijo, el 17 de septiembre del 2017, que colocamos, esa es una de las palabras, de las introducciones que Él nos daba, antes de poner el video, y lo colocamos en ese libro, por amor a los escogidos, Él nos dijo allí, en la página 14 de ese libro, vamos a leer aquí, un poquito antes para ver, cómo es que Él venía hablando ahí, al principio, para no leer toda la página, dice, por lo tanto, el trigo son los hijos e hijas de Dios, que estarán viviendo, en este tiempo final, en la edad de oro, en la edad de la piedra angular, en donde son colocados, para recibir la fe, para ser transformados, y llevados con Cristo, a la cena de las bodas del Cordero, por lo tanto, es el tiempo más importante, de todos los tiempos, para el cristianismo, y para el judaísmo también, creo que hoy, 7 de mayo, están, celebrando, hasta donde, supe, el día de la Alia, Alia, es, el día en que se conmemora el regreso, de todos los judíos, hoy, justamente hoy, 7 de mayo, y también, el 7 de mayo, del 46, después lo podemos corroborar, fue, cuando el ángel, le apareció, al reverendo William Brannan, y ya, si uno se entra por ahí, a hablar del ángel, ya sería otro, y ya, solamente, le había dicho a Miguel, que era una palabrita, nada más, pero si buscan ahí, la descripción, que da, el hermano Brannan, de ese ángel, en, un hombre enviado de Dios, también ahí habla, de, la descripción de ese ángel, y es la misma que da, el hermano Brannan, cuando, él, relata, la visión de la carpa, que es la página, en la párrafo 97, ahí del libro de cita, ahí pueden ver, la descripción de ese ángel, que es el mismo, que le apareció, allí, el 7 de mayo, del 46, o sea, que hoy es un día, muy especial, sigue diciendo, y para el judaísmo, también, es el tiempo, de la media hora, de silencio, y hay algo, ahí que nos está revelando, dice, es el tiempo, de la media hora, de silencio, es el tiempo, del séptimo sello, es el tiempo, para la venida, del ángel fuerte, con el librito, abierto en su mano, para entregarlo, a un hombre, que estará, en su iglesia, y que lo dará a conocer, en este tiempo final, recuerden él, siempre me decía, desde que el primer día, que me lo dijo, después era, tengo el título, y me mostraba la mano, tengo el título, ya con levantarme el puño, yo sabía, de que estábamos hablando, sin tener que hablar, palabra alguna, entre él y yo, o sea, que eso era algo, para él, muy, pero que muy importante, quizás ahora, yo he estado entendiendo, muchas cosas, que ocurrieron, en ese tiempo, que Dios permitió, que él estuviera, acá, con nosotros, estuve leyendo, un libro, y eso, después voy a conseguir, todo lo que tiene que ver, con eso, donde, el hermano Brana, justamente, habla en ese mensaje, de ese tiempo, que le dio, Dios, a Ezequías, que fue el mismo, ejemplo, que puso el hermano William, cuando, él pidió más tiempo, y, Dios se lo concedió, y puso ese ejemplo, que había ocurrido, ya eso antes, en las sagradas escrituras, y el hermano Brana, allí, cuando, relata eso, después se los consigo, donde, esa explicación, queda allí, muy tremenda, en ese mensaje, pero, lo que recuerdo, cuando él, habla de eso, el hermano William, escribe al lado, un motivo, y un objetivo, o sea, Ezequías tenía, un motivo, y un objetivo, para que Dios, le diera más tiempo, y así fue, con el hermano William, ve, por un motivo, y un objetivo, Dios le concedió, más tiempo, después, leo, cuando tenga eso, completo, porque hay varios mensajes, que habla, de lo que es, el motivo, y el objetivo, de cada, creyente, en el Señor, y, desde los profetas, hasta los creyentes, tienen que tener, un motivo, y un objetivo, en su vida, así que, ese tiempo, que él le dejó, acá con nosotros, tenía un motivo, y tenía, un objetivo, también, y era, todo eso, que él, ya dejó, establecido, miren, ahí sigue diciendo, vamos a leer, este parágrafito, otra vez, es el tiempo, de la media hora, de silencio, es el tiempo, del séptimo sello, es el tiempo, para la venida, del ángel fuerte, con el librito, abierto en su mano, para entregarlo, a un hombre, que estará, en su iglesia, y que lo dará, a conocer, en este tiempo final, dará, a conocer, el contenido, de ese libro, sellado, con siete sellos, dará, a conocer, el contenido, de la venida, del señor, de la venida, del hijo del hombre, con sus ángeles, para llevar a cabo, la cosecha, del trigo, el trigo, son los hijos del reino, los hijos de Dios, que serán llamados, con la gran voz, de trompeta, para recibir la fe, la revelación, para ser transformados, y llevados con Cristo, a la cena, de las bodas del cordero, por lo tanto, estemos, preparados, escuchando, la trompeta final, estemos atentos, a lo que dirá, el señor, en este tiempo final, y miren lo que dirá, que producirá, la fe, para ser transformados, y llevados con Cristo, a la cena, de las bodas del cordero, entonces, hermanos, que es lo que producirá, eso, que producirá, la fe, para ser transformados, miren lo que, le vuelvo a repetir, por lo tanto, estemos preparados, escuchando, la trompeta final, estemos atentos, a lo que dirá, el señor, veis, ya es lo que va a hablar, el señor, más adelante, lo ponen, futuro, estemos atentos, a lo que dirá, el señor, en este tiempo final, que producirá, la fe, para ser transformados, y llevados con Cristo, a la cena, de las bodas, del cordero, y, el tiempo, en que estamos viviendo, es un tiempo, en donde todo eso, se está, llevando a cabo, en una forma, sencilla, en una ocasión, y quiero ponerlo, de ejemplo, porque así sucede, en cada tiempo, cuando él le decía, si no creen en mí, pues crean a las obras, eso lo puede decir, lo pongo de ejemplo, no que nosotros, nos pongamos en la posición de Jesús, pero, el efecto, vamos a decir, para que entiendan, esa parte, que Jesús ahí, les estaba diciendo, está bien, a mí me van a encontrar falta, porque así, hay un mensaje, donde dice, le buscaron faltas, al que era, al verbo, a la palabra, y le encontraron faltas, o sea, buscaron, encontraron, ahora, él ahí les decía, miren la misericordia de Dios, si no quieren creer en mí, pues crean a las obras, crean lo que, el Espíritu Santo, está haciendo, por medio de mí, le decía Jesús allí, y, en este tiempo, tenemos que vigilar, qué es lo que Dios, el Espíritu Santo, está haciendo, en medio de su iglesia, crean, por las obras, miren lo que dice, el hermano Brana, y esto es algo, que yo creo que ahí, van a entender un poquito más, de lo que está ocurriendo, página 5B, del libro de citas, apúntenlo, anótenlo por allí, párrafo 48, del mensaje, aquí uno mayor, que Salomón dice, saben, me gustaría traer una carpa grande, y armarla aquí, por un momentito, entre ustedes, gente buena, y solamente quedarme, de manera, que pudiéramos tomar, una tarde, para un servicio, de enseñanza, entre ministros, y permitir, que las iglesias, sean arregladas, saben una cosa, creo que el Espíritu Santo, nos ayudará, a hacerlo, y que ustedes, están viendo, es el Espíritu Santo, ayudándonos, vean como, ese ambiente, está moviéndose, progresivamente, desde un tiempo, para acá, donde ha estado hablando, el Espíritu Santo, y diciéndonos, arreglen sus vidas, vamos, camino a la tierra prometida, del nuevo cuerpo, vamos, rumbo, al, a la fe de rapto, la estamos obteniendo, vamos a santificarnos, o sea, que el hermano Brana, ya, estaba profetizando allí, lo que iba a estar ocurriendo, en el futuro, y uno podrá decir, oye, pero cuando eso ocurra, hermanos, eso está ocurriendo, en este tiempo, delante, de vuestros ojos, que Dios les abra, el entendimiento, que Dios les abra, las escrituras, ya, hablar más claro, ya no se puede, o sea, que, para buen entendedor, con pocas palabras, basta, yo espero que ustedes sean, ministros, entendidos, y que, escuchen, todas esas, palabras, que está, hablando nuestro hermano Miguel, y dejando ese fundamento, esa, parte bien establecida allí, en esa reunión, para que, en cada país, donde ustedes vayan, les hablen, con la verdad, les hablen, lo que Dios está haciendo, en este tiempo, y después no se les pida cuenta, por, ocultarle al pueblo, las maravillas, que Dios está haciendo, el Espíritu Santo, en medio de su pueblo, o sea, que, seamos, fieles, a la palabra, a la obra, de Dios, para este tiempo, que salgan de allí, de Guatemala, y todos los que escuchan, esta grabación, que sean portadores, de la obra, que Dios está haciendo, en nuestro tiempo, la cual, nos está dando, la fe, de rapto, la fe, de transformación, la cual gira, alrededor, de la segunda venida, del Señor, así que, hermanos, y amigos, que me escuchan, allí en Guatemala, junto con el misionero, Miguel de Mudez Marín, estamos, en esta tercera etapa, preparándonos, para pronto, ser, transformados, lleven, las buenas nuevas, a sus congregaciones, las que todavía, no han entendido, y comprendido, esta etapa, ábranle, los ojos, espirituales, por medio de la palabra, del mensaje, para que puedan ver, y puedan estar listos, preparados, para escapar, de los juicios divinos, que han de venir pronto, a este planeta tierra, y estar todos allí, en la escena, de las bodas del cordero, y podamos decir, podamos decir, cada uno de nosotros, valió la pena, valió la pena, agarrarnos, de la palabra, del mensaje, de la obra, que el Espíritu Santo de Dios, está llevando a cabo, en este tiempo final, porque aquí estamos ya, en la escena, de las bodas del cordero, y ya nada, nos puede tocar, ya las bombas atómicas, no nos tocarán, enfermedades, no nos tocarán, ya será, un gozo, un gozo eternal, que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y, muchas gracias, hermano Miguel, por esta oportunidad, que me permites, enviarle este saludito, y, que el día de mañana, Dios te use también, grandemente, y en la noche, en la tarde, la actividad que tendrás, con todos los ministros allá, en Guatemala, que también, sea de gran bendición, esa reunión, Dios te bendiga, hermano Miguel, Dios te guarde, oremos mucho, por nuestro hermano Miguel, y recuerden, hay una clave ahí, si hay un motivo, y un objetivo, Dios puede, obrar, en medio de cada uno, de nosotros, en lo que le pidamos, al Señor, así que nosotros, pedimos a Dios, que use, grandemente, y que mantenga, sano y fuerte, a nuestro hermano Miguel, le muden marín, marín, porque él tiene, un motivo, y un objetivo, por el cual, permanecer, en medio de su pueblo, en medio, de cada uno, de nosotros, así que adelante, orando por nuestro hermano Miguel, orando por los unos, por los otros, unidos en amor divino, vamos a obtener, la gran victoria, del amor divino, la cual nos dará, la fe, completa, de rapto, y de transformación, de transformación, y de rapto, Dios te bendiga, hermano Miguel, Dios te guarde, y gracias por esta oportunidad, y Dios les bendiga, a todos ustedes, también allá, en Guatemala, y lleven muchos saludos, de mi parte, para todos allá, en sus países, Dios les bendiga, y Dios les guarde, a todos.